Los implicados en este horrendo crimen son Oliver Carderón Soriano, Luis Gabriel Taveras Marten y Jerminson Durán Cruz, a quienes se le atribuye constituirse en una asociación de malhechores para cometer el asesinato en contra del jurista Freddy Valenzuela García y posteriormente ocultar el cadáver en una zona baldía en la comunidad La Dergada, en la parte norte de la ciudad de Santiago. Bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, fueron apresados en Santiago tres presuntos delincuentes que están siendo señalados como los autores de la muerte del abogado Freddy Zarzuela, cuyo cadáver fue encontrado el pasado domingo en la comunidad La Dergada. Mientras que la Fiscalía de Santiago presenta cargos preliminares contra los imputados por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano. Con relación a este caso, los reportes preliminares indican que este señor fue ultimado en su vivienda y posteriormente trasladado al lugar donde fue encontrado su cadáver. Esta acusación también precisa que los imputados envolvieron el cuerpo en una sábana. Lo entraron en el baúl de un carro Hyundai modelo I-20 color gris que había sido rentado por el imputado Taveras Marte y luego lo lanzaron a un terreno baldío donde posteriormente fue encontrado. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez.